Bueno, ¿qué es el atributo? Un atributo es algo característico de una persona o cosa. Por ejemplo, yo soy guapo, ¿vale? O yo estoy enfermo, ¿vale? Entonces, siempre se ponen con los verbos ser, estar y parecer. Por ejemplo, yo soy guapo. Por ejemplo, yo estoy bueno. ¿Qué pasa? Yo estaba enfermo y estoy bueno. ¿Cuál es el problema? Tú pareces cansado. Pero no solo puede ser un adjetivo, puede ser un nombre también. Ella es bióloga. Entonces, a esto que va después del verbo, cuando el verbo es ser, estar o parecer, se le llama atributo. Es un sintagma adjetival, aunque también puede ser un sintagma nominal. Y hace función de atributo, porque dice algo, una propiedad, una característica del sujeto. No solo puede ser un adjetivo, un nombre. Por ejemplo, yo podría decir, yo lo puedo decir, otros no. Yo soy muy guapo. Eso es lo que hay. Muy guapo sería el atributo. Sintagma adjetival, que hace función de atributo. Entonces, la frase que me has dicho, ¿Cómo era la frase? ¿No te parece... ¿No te parece... ¿No te parece... muy bonito... mi vestido nuevo? Vamos a ver, en la frase en interrogativa, a veces el sujeto se pone al final. Entonces, eso te puede confundir. Puedes reformularla como si fuera afirmativa. Mi vestido... nuevo... parece... bonito. Puesta así, está claro cuál es el sujeto y cuál es el atributo. El atributo es... muy bonito. Es un sintagma adjetival... que hace función de atributo. Y el sujeto es... mi vestido nuevo. No. Es un complemento de circunstancia de negación. Es un adverbio. Y te... a ti. Sería un complemento indirecto. ¿Y qué era lo otro? El adyacente. ¿En esta frase hay algún adyacente? ¿O no? ¿No? Vamos a ver lo que es el adyacente.